... Reciban de primera intención el saludo cordial de nuestra primera autoridad de la Universidad Nacional del Anticlano. Me refiero al doctor Porfirio Enrique Salas, rector. Que a través de nuestra Dirección Universitaria de Responsabilidad Social, nos hacemos presentes el día de hoy para contribuir en vuestra formación. Como ustedes pueden observar, ahí tenemos una colección de libros que han producido los catedráticos, los investigadores y quienes han tenido que ver con este trabajo de la investigación científica. Y lo han plasmado en estas obras llamadas libros, para el desarrollo de nuestros estudiantes de esta institución educativa agropecuaria de nuestro querido suelo de Macarillo. Creo que nuestra labor es mucho más y dentro de ese aspecto vamos a seguir en lo posible contribuyendo siempre para el engrandecimiento de este equipo. Nuestra memoria está fallando, ¿por qué? Porque no nos estamos dando uso. Es igual, lo mismo ocurre si no leemos. Nuestros índices de compresión lectora bajan. Entonces nuestro comportamiento y competitividad en el medio para cualquier tipo de examen se ve disminuido. ¿Por qué? Porque no estamos ejercitando el hábito de lectura. Y comprende esto la Universidad Nacional de Latiflán, ¿no? Y por eso de que el día de hoy hemos traído esta dotación de libros que estamos seguros va a servir para complementar la formación de ustedes. La formación de ustedes no solamente es conocimiento, también son emociones. Sentir, vivir, estar alegres. Todas las cosas que hagamos en la vida, hagámoslas con pasión. No le tengamos con pasión, ¿no? Sino más bien con energía. Que nos entreguemos a las cosas que hagamos con entusiasmo. Cuando hagamos las cosas con entusiasmo, vamos a hacer las cosas a satisfacción. Mejor resultado tendremos luego de haber hecho con esa energía, con emoción, con alegría. Y eso que son jóvenes ustedes, tiene mucha energía que liberar. Liberar energía con inteligencia emocional. Contagiarse con los demás. Saberse llevar bien con los otros. Y eso continúa también, como estilo y como conocimiento, cada uno en su tiempo. Así que con esta dotación, creemos que es muy pequeña todavía, ¿no? Pero va a servir para estimular la lectura, estimular la compresión lectora, elevar los índices de rendimiento y desempeño escolar. De cada uno de ustedes. Creo que todo ello va a servir para el bien de nuestra comunidad. Y lo que quieren ustedes es desarrollarse ustedes mismos, pero desarrollar también la propiedad. Nuestro futuro depende de cada uno de nosotros. No, si ustedes quieren ver grandes, me imagino yo, cada uno va a particular. Y siempre tengan ese hábito por la lectura. El niñado de un cartón les ha recomendado en ese sentido. Y creo que gracias a la lectura vamos a hacer tres veces intelectuales. De la Universidad Nacional del Altiplano 1, la primera clase de estudios de nuestra región. La Universidad Nacional del Altiplano 1, la primera clase de estudios de la Universidad Nacional del Altiplano 1, la primera clase de estudios de la Universidad Nacional del Altiplano 1. Gracias. Gracias. Gracias.